Es viernes, pues, es el espíritu del viernes. Y hemos comido pizza, sí, claro, y hemos roto la dieta, así, ya, ya, un día... Es que ha sido una buena semana, ¿no? Entonces, la ansiedad y el estrés que termina por fin hoy día para descansar el fin de semana, pues lo celebramos con pizza. ¿Qué más? Total, la vida es una. Mañana todos acá, gilitos, van a ir a hacer ejercicios. Ay, son tan disciplinados. Sí, chiqui, no es que con caminar se te va a ir la tremenda pizza que comiste hoy. Bueno, pero volviendo a lo nuestro, empecemos con una nota ahora que nos ha sorprendido a todos. Hace ya algunos meses Keiko Fujimori y Marvito Villanela decidieron separar sus vidas. A los dos, de los que no hemos sabido mucho últimamente, pues, ahora que han reaparecido en las redes sociales y con fuerza, nos han sorprendido los cambios físicos que ambos han tenido. Marvito Villanela un poco más y ya parece candidato a tener su propio OnlyFans. Y Keiko ha adelgazado varios kilos y se muestra muy fit y muy, digamos, haciendo una vida bastante light en las redes sociales. Pero los cambios que sin duda han generado muchísimos más comentarios son los de Marvito. No solo luce músculos enormes, antes era bien flacucho, ¿no? Pero ahora, oye, eso de que parece ya guerrerito. Mira los músculos que tiene. ¿Ya no lo estará entrenando Josmeri Toledo? O Sebastián Lizarzaburú o La Máquina. Oye, pero todos esos se pichicatean, cuidado. Porque para tener músculos tan grandes, la mayoría de ellos, y tan rápido, pues, usan la pichicata. Otra cosa que nos ha asombrado es el pelo de Marc. ¿Se acuerdan que siempre estaba con gorro para esconder la calvicie que ya se le notaba? Bueno, miren. Pero eso de un día para otro, el hombre que le crezcan ese tipo de músculos. No sé, yo soy, después de todo lo que veo todos los días a los guerreritos que un día son un palito de chifa y al día siguiente tienen unos músculos enormes. Y como ya nosotros hemos investigado y hemos mostrado que hasta en los certámenes, en los concursos, sexto de físico-culturismo, la mayoría usa, pues, anabólicos. Entonces, seguramente, digo yo, sería, también tendrá su algo de ayudadita. Habrá tenido Marvito para llegar a esa. Pero lo que sí se ha hecho, de todas maneras, es el implante capilar. Algo se ha tenido que poner porque tenía unos vacíos inmensos. Lo miren ahí, y mírenlo ahora. No, de hecho que está, pues, en plena etapa de reencauche, diríamos así. Una vez ya lo hemos visto ya en un gimnasio haciendo fierros, ¿no? O sea, ya está en eso hace algún tiempo. Pero de verdad, el cuerpo que ha obtenido lo quisiera cualquier muchacho de 20 años. Ella también está súper flaca y delgada. Lo cierto es que a ambos les ha sentado súper bien el divorcio. Mejor dicho, a la persona cuando realmente ya quiere su libertad y se siente bien consigo mismo después de una etapa de duelo, cuando hay una separación de este tipo, pues, empieza uno a fijarse también en uno, porque nuevamente te pones, además, otra vez en el mercado. Lógico, cuando uno se separa, cuando uno termina una relación, pues, tienes que verte bien, si no, ¿cómo? Y de verdad, ella también se está viendo diferente a cómo se veía. También que ustedes le han puesto la peor foto que encontraron. Malos son. Cuando no quieren algo, son malos son. Bueno, sigamos nosotros, porque Jorge Benavides y su equipo han hecho una parodia, por supuesto, del caso de la semana. Y su hermano, Alfredo, ha imitado nada menos que a, ¿cómo le llaman? Ornela, Gornela. Gordela, gordela, a gordela. O sea, han hecho la parodia de los Acuña. Richard Acuña y su pelea pública, esta disputa pública, esta denuncia que se vino a hacer. Pero, lógicamente, es una cuestión de coyuntura y ellos siempre toman a risa y a comedia, pues, los hechos cotidianos que pasan en el diario Acontecer Noticioso del Perú. Y, sin duda alguna, esta semana ha sido marcada por estos eventos, pero ellos lo toman con el humor que verán este sábado aquí en ATV. Hoy en Magali, te ve la firme, en exclusiva. Se unieron en una boda soñada hace unos meses, pero hoy una tercera persona aparece con una avalancha de durísimas revelaciones, de infidelidades y agresiones. Una conductora de televisión y su esposo en su peor momento. Voy a llamar a mi jefa, o sea, a la Etel. ¡A la jefa! Sí, le habla a la brindelita. ¿Haces una promoción de mascarí? ¿Sabes quién es? ¿Ha visto la pay? ¿Sabes de qué pareja es? Ya, escúchame, escúchame. Pago precio, ¿ah? Pago precio, pago capricho. ¡Qué linda! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Hay gordelas, sirve, tijita, linda! ¿Y para Richard? ¡Ay, Richard, invítale tú, vas ahí! Para que vean como si fuese en cine, señor César, ¿ah? El amparado del día de hoy es Richard Teacuña. ¡Oye! ¡Dame loco! ¡Richard, qué has hecho, Dios mío! ¡Déjame explicar! ¡La familia, mis amigos, Dios mío! ¡Déjame explicar! ¡Es falso lo que están diciendo de mí! ¡Riza, reza, reza! ¡Tangela, gordela, tranquila! ¡Dame, papá! Te dije que te casas con un bien separado, su huev... Es cierto que el día de su boda te envió una foto con el traje del novio para que le dieras tu opinión de cómo le quedaba. Así es, Mascali. Y no solo esa vez, siempre que tenía un compromiso importante me enviaba la foto porque él sigue confiando en mi buen gusto, Mascali. ¡Mascali, te parado! ¿Cómo se te ocurre malo, maldito perro? ¡Te odio, te odio, te odio! ¡A mí! ¡Ay, va, cancha! Es verdad que Richard, el día de su despedida de soltero, te mandó una foto medio pelancho, con unos lentes y te preguntó, ¿qué tal le quedaban los lentes? Así es, Mascali. Como él sabe de mi buen gusto, él me preguntó, pero lo peor es que él estaba pelancho, pelancho. ¡Ay, Dios mío, pobre gordela! Por supuesto que van a ver el sketch completo este sábado en JB, no se lo pueden perder porque está, como han visto, divertidísimo. Porque hay que reírse, para eso a veces son las noticias que si bien tienen su lado serio con Jorge Benavides y su humor, le vamos a ver el otro lado. Pero, sigamos nosotros, hablando del caso Acuña, yo tengo una buena noticia. Algo que a mí me había asombrado es que el Ministerio de la Mujer no se haya comunicado con Camila Ganosa. Sin embargo, la buena noticia y lo que de verdad a mí me satisface es anunciar que el Ministerio de la Mujer ya se comunicó con Camila Ganosa, ella ya está con el SEM, le han proporcionado ayuda psicológica, ayuda legal. Hay una abogada que se llama la doctora Jenny Jarrín, que se está haciendo cargo de su defensa, de la defensa, digamos, de este lado del Ministerio de la Mujer. Y van a poner tres denuncias, una patrimonial, una psicológica y una de agresión física, así es. ¿Sí? Tres denuncias, es lo que me han informado y lo que tengo aquí entre mis notas. ¿Patrimonial, psicológica y física? Bueno, debe ser de violencia psicológica y física, así como patrimonial. Son las denuncias que los abogados del Ministerio de la Mujer le han aconsejado a ella que haga. Es lo que nos han comunicado. De verdad, tengo que decir que, como siempre, el Ministerio de la Mujer siempre se ha aportado a la altura de las circunstancias, dejando de lado todo tipo de color político, todo tipo de poder, además, porque el Ministerio de la Mujer está para eso, para justamente asistir a los más vulnerables. En este caso, Camila Ganosa. De verdad, yo les agradezco muchísimo. Pero a propósito de esto, cuando las mujeres estamos ahora hablando asqueados de tantas violaciones, de tantos feminicidios, de tantas mujeres que mueren en manos de sus parejas, de sus enamorados, hay siempre cada barrabasada que tenemos que ver en televisión. Y claro, por supuesto, con las lumbreras que tenemos como conductoras, por ejemplo, con Etel y compañía. Hoy sentaron a un psicólogo que decía ser investigador y que resulta que nos tiró la figura de feminicidio por los suelos. ¿No? Así. Y él dijo que era enteradísimo. Y estas señoras que están ahí, que cómo serán de huecas, cómo serán de huecas y después no quieren que les diga la palabra con B. Con B de burro, por cierto. No quieren que les diga eso. Ay, se dan por ofendidas cuando con un mínimo de criterio lógico tú corriges a alguien que hemos de tema. Por favor, tomemos aire. Hagamos algo de yoga, respiración, porque esas mujeres nos hacen perder la paciencia. Muy bien. Ahora sigamos. Somos seres de luz. Soy un ser de luz. Esta semana me ha odiado mucha gente, pero yo quiero decir una cosa, porque el que paga los platos rotos es mi esposo. Todos le escriben a él. No solamente uno, varios, varios le escriben. Pero yo digo, yo no estoy acá, métanselo en la cabeza. Todos. Los que conozco, los que no conozco, los que son mis amigos, los que no son mis amigos, los que forman parte del público en general. Yo no he venido acá a ganar amigos. Yo no he venido acá a ganar un club de fans. Yo no he venido a hacer este programa para que me quieran un poquito más. No. Me encanta si me odian, si me detestan. Y si todos los días me dicen que algo malo me va a pasar. No importa. Pero véanme. Es lo que interesa. Perfecto. Ahora vamos. Echa la salvedad. De a mí me importa dos cominos si me detestan. Me importa tres cominos si alguien me deja de hablar. Me importa tres cominos si no me saludan en la calle. Me interesa tres cominos. Sépanlo. A partir de ahora, sépanlo. ¿Entienden? ¿Se ha visto? Gente bien desubicada, ¿no? ¿Creen que porque ya no voy a saludar, no me van a saludar ya yo? ¡Ay! ¿Cuándo diablos me ha interesado a mí ser relacionista público? Nunca. Nunca. Jamás. Jamás. Yo además ni saludo a nadie cuando voy por la calle. Para empezar. ¿Cómo? Ni en el canal. Exacto. Ni acá saludo siquiera. ¡Aracho! Bueno, pero vayamos a hablar de alguien que fue un talentoso y que su muerte nos dolió a todos muchísimo. Sobre todo esa muerte tan súbita. Pero Diego Berti, antes de irse, antes de dejarnos de este mundo, hizo una película. Él estaba entusiasmadísimo con esta película que no pudo ver, pero que nosotros sí. Se estrena en unos días la última película donde compartió con amigas suyas muy queridas del mundo del teatro. Este es un detrás de... Bueno, pero cambiando de tema. Vámonos al que fuera, al que todavía sigue siendo guapo. Al que todavía sigue siendo un buen cantante. Luis, nuestro Luis Miguel. Luis Miguel, a su edad, y aparentemente un poco retirado del mundo artístico, parece haber encontrado nuevamente el amor. Pero esta es una historia de esas como las que acontecen aquí en Lima porque resulta que Luis Miguel y la española Paloma Cuevas se conocían hace varios años atrás. Al punto que cuando él estaba con Araceli Arámbula y tuvieron dos hijos, Paloma Cuevas estaba casada con uno de los toreros más representativos de España, Enrique Ponce. Ella era la esposa de Enrique Ponce hasta que Enrique Ponce se enamoró de una chivola de 19 años y dejó a Paloma Cuevas. Ella desconsolada, se quedó sola un tiempo, pero adivinen ahora con quién comenzó a salir. Con Luis Miguel, quien es nada menos que su compadre. O sea, los cuatro con Araceli Arámbula, él y Paloma y el torero Ponce, paraban juntos y ellos hicieron padrinos a Paloma Cuevas y al torero Enrique Ponce de su segundo hijo. O sea, es su comadre. Ahora, Luismi, según los españoles que están con esta telenovela, Locos de Amor, pues, Miki, Luis Miguel, respaldo de Teba. A propósito de lo que estábamos viendo, de estos nuestros sellitos, esos sellos los hemos rescatado de hace tantos años, eran parte de la personalidad de nuestro programa. Escuché que Gigi tenía unas palabras también, contó algo que ella dice que... que nos... culturicémonos un poco. Vayamos al último libro de Jaime Bailey, Los Genios, que ha causado harta polémica. Por supuesto, muchos han criticado a Jaime de contar, digamos, de ir contra dos tótems de la literatura mundial, dos ganadores del premio Nobel, y de contar, para algunos, chismecitos baratos, pero para otros, un verdadero trabajo de investigación, que ha hecho Jaime Bailey, y que es el único, creo, que se atrevería a contar, en ese lenguaje tan bien hecho, porque lo hace con una narrativa espléndida, que te quedas pegada al libro, y te lo lees en dos días máximo. No hay forma de que te lo leas en más, te lo lees rapidísimo, pero lo hace con ese lenguaje atrapante, al que nos tiene acostumbrados, Los Genios. Es la historia del puñetazo, que Mario Vargas Llosa le da a Gabriel García Márquez, su otrora súper amigo, hermano, compadre, habían compartido bohemia juntos, habían sido vecinos en Barcelona, amiguísimos, y sin embargo, la amistad se termina. Nunca él, nunca Vargas Llosa, quiso contar por qué le metió ese puñetazo, solo que cuando los que escucharon alrededor, los que estaban en ese momento, los testigos, dijeron que Vargas Llosa le dijo, por lo que le hiciste a Patricia, y en este libro, Bailey nos habla. Ahora sí, vamos para ustedes los mañosones, que andan mirando en internet, que andan mirando los TikToks, todos los trends que están de moda, claro, acá los chicos de mi programa lo miran, no porque los trens quieran saber qué trens están de moda, sino porque la mayoría de las chicas, que hacen estos bailecitos, pues lo hacen con poquita ropa, y sobre todo, agitan una parte de su anatomía.